Hola, muy buenas tardes, me llamo Daisy Santiago, estamos aquí en la rodadora, en la exhibición de Sombra, con Diana Peña. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que más te gustó de la Sombra? Pues lo que aprendí, que fueron bastantes cosas que no sabía. ¿Qué aprendiste? Pues primero me explicaron que estamos en un lugar desértico y que las nubes no alcanzan a llegar a nuestro lugar donde vivimos y por eso es que es desértico y que no hay agua. Entonces también nos explicaron que si quitas las montañas que hay entre el desierto y el agua, podría llegar a las nubes y ya no sería un lugar desértico. ¿Qué tal te pareció esta experiencia? Pues fue muy bonito aprender nuevas cosas y todo. Bueno, pues yo reporto para Rodanoticias, soy Daisy Santiago y ella es Diana Peña, los invitamos a que vengan a visitar la rodadora, muchas gracias. Adiós.